El impacto del nuevo coronavirus en la población pediátrica es de las cuestiones que también ocupó a los científicos para la vacunación de los convalescientes. Todos los niños que no tengan resultados positivos de PCR se vacunan con esquema completo de la vacuna soberana. Los niños con resultados de PCR positivos se vacunarán como convalescientes cuando concluya el ensayo clínico que ya sabemos que está autorizado la soberana plus para el estudio de edades pediátricas. Ante las preocupaciones de las familias acerca de que la vacunación coincida con alguna enfermedad, se ofrecen otras posibilidades para realizar posteriormente este proceso. Los niños que tienen una enfermedad infecciosa aguda en el momento de la vacunación, ya sea por el esquema normal de vacunación, excepto que sea COVID, o sea que tenga una amigdalitis, que tenga una otitis, a esos niños se les pone su esquema de vacunación cubano en el que está a los 15 días de que se le hayan dado el alta clínica. En caso de que sea una COVID-19 se procede igual que en el adulto a los dos meses, entonces se le pone la soberana plus. Algunas indicaciones a tener en cuenta durante esta vacunación post-COVID-19 debe cumplirse en el caso de los niños en edad preescolar. Se le pone en el primer grado, se le pone la duple, esos niños hay que esperar 30 días después para entonces ser administrado la soberana, porque ya tiene incluido el esquema. Requerimientos que tiene el protocolo para la vacunación de los convalescientes en edades pediátricas, un proceso necesario cuando en el mundo circulan nuevas cepas del virus SARS-CoV-2. Mayelin del Sol, Notisur.